Señoras y señores, no sé dónde, no tengo ni puta idea, pero me he perdido, me he perdido, me he perdido. Oh, wait, there you go. Aquí está. This is what's doing us. 100 metros más adelante, acabo de volver a reventar. Es la rueda. Seguida. Estamos perdiendo. So definitely one in there. Puede ser verdad, acabo de volver a pinchar y me llevamos misión de bici. Acabo de volver a pinchar, pues venga, a cambiarlo otra vez. Y aquí por la cabeza te pasa todo, te pasa todo. Pero básicamente que ya has pinchado dos veces, el día anterior también has pinchado. No sabes todavía que te queda otra vez para volver a pinchar ni que te vas a perder, pero ya te has caído, ya has roto el freno. Y lo que más jode, lo que más jode era tener que admitir que me iba de carrera. Es decir, que si volví a pinchar una vez más me iba de carrera porque ya era un tema de que había algo en la rueda, no teníamos ninguna rueda de repuesto. Ya no nos quedaban cámaras tampoco de repuesto, pero ya no era la cámara, sino la cubierta. Y ahí básicamente era casi hasta ver cómo la carrera, el azar, la mala suerte, que eres un cazurro, lo que sea, te ha tumbado hasta el orgullo. Porque, hostia, has salido del agua, lo has conseguido. Y piensas, ¿cómo cojones asumo yo ahora que después de salir del agua, que después de sufrir lo que he sufrido ahí, después de vomitar, después de no sentir las manos, cómo cojones asumo yo que nada, que va a haber que subir la bici al coche y que hay que irse para casa. Y quizá este sea el momento más, 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 más jodido del Ultraman y el momento más jodido que haya pasado hasta ahora en este último año y medio. El momento en que ves que físicamente vas bien, que de cabeza podrías asumirlo, pero que circunstancias de fuera te han tumbado. No, intentas cambiar la rueda, pero, hostia, pensando solo, como vuelva a reventar, como el azar quiera que se haya quedado algo ahí dentro y yo no lo vea, estoy muerto, estoy muerto en carrera. Y, hostia, ahí eso te pudre. Las manos todavía las sentía como las sentía, con el frío también de ese día, el viento y la lluvia estaban medio entumecidas, así que ponte a cambiar. Y, nada, ahí lo único que haces es pensar, reza, tío, y por favor, por favor, que no vuelvas a reventar, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Y, bueno, volví a reventar, joder, si volví a reventar. Pasó de todo, aún pasó de todo. Pero, al final, todo lo que se había puesto tan negro, en un momento dado, se puso bien. Esto es el Ultraman de Hawái, 7 de enero, guardaos la fecha en la fábrica de Estrella Dame en Barcelona, y luego del 8 hasta el 14, gira por toda España, ya anunciaremos las fechas muy atentos a mi Twitter, a mi Facebook, etc., que ahí os lo contaremos.